Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es un nuevo capítulo de Cultura Pedalera, conversaciones sobre ruedas. Hoy nos encontramos en una ciudad en Europa, esta ciudad se llama Berlín, y para comenzar tu entrevista tenemos a una invitada, oriunda del puerto, no el puerto de Iquique, donde soy yo, sino el puerto de Valparaíso. Vamos a presentar con ustedes la artista de nombre Juana Díaz. ¿Cómo estás Juana? Bien, súper bien, súper cómoda acá en la bici. ¿Te gusta esta idea de andar en la bicicleta conversando? Me parece sumamente novedosa y aquí funciona súper bien, la bicicleta, como que parte de la rutina de los berlineses. Berlineses. Sí. Perfecto. Oye, para comenzar a dialogar en esta conversación, en estas tierras europeas, ¿hace cuánto tiempo que tú andas por acá? Llegué a Berlín en el año 2017, ya hice en abril tres años. ¿Harto tiempo ha pasado? ¿Tres años? Sí, pasaba bastante tiempo. Tres años, dos inviernos, voy por mi tercer invierno. Este es mi tercer verano. Tercer verano. Bien, hay que aprovechar estos tiempos porque fue el invierno. No, no. Pasando septiembre ya como que la situación cambia bastante. Así que es bueno que pasemos como en esta temporada también, que se emocione en esta temporada de Berlín, que es tan lindo y como muy agradable. Perfecto. Oye, Juana, tú eres formada en, tienes estudios en escultura, ¿no? Yo estudié licenciatura en arte en la Universidad Católica de Valparaíso. Estudié en la Escuela de Arte. El estudio que yo tomé no tiene especialidad. Es una licenciatura que está más bien enfocada. Es muy teórica, tiene bastante historia de teoría. Estudié bastante poesía, cine, teatro, también plástica. Pero yo en especial como que me enfoqué bastante en la escultura porque tuve la posibilidad a mi segundo año de estudio comenzar a trabajar con el escultor de la escuela, con el profesor que hacía el taller de escultura, que era Roberto Bascuñán, que él me apadrinó en la escuela y trabajé casi cuatro años con él como ayudante del taller de escultura. Y a la vez que trabajaba como ayudante en su taller, tuve la posibilidad de adquirir un montón de conocimiento plástico. Era muy, muy, muy solidario. Le encantaba compartir el conocimiento con sus ayudantes y nos enseñó muchísimas cosas y fue una súper experiencia trabajar ahí tanto tiempo con él. Así que yo siempre digo que en realidad soy formada en escultura porque, claro, hice cuatro años normales de licenciatura como todos mis compañeros, pero hice cuatro años también solamente de taller y también enseñar. Enseñarle al resto de mis compañeros, como llevar el taller de escultura, también fue un súper aprendizaje. Enseñando de escultura uno también termina aprendiendo. Y en base a eso, en torno al observar. Entrando un poco a tus trabajos, yo me he dado cuenta que tú tienes algunos trabajos enfocados mucho en la materialidad y también cómo tú entrelazas algunos elementos. Juega un poco con romper como los marcos y entrelazar objetos. Vi algunos que tenías como unos marcos con herramientas. También cuando me preguntan mucho, ah, pero tú estudiaste arte, ¿qué haces? ¿Haces escultura, pintura? Como que la gente siempre se enfoca y quiere, o sea, imagina como una respuesta, un objeto, como algo en concreto. Y yo creo que mis intereses han sido, yo creo que hay gente de intereses como lineales y hay gente de intereses múltiples. Yo soy curiosa y me interesa como aprender de muchas cosas, de muchas materialidades y no me he identificado nunca solamente con hacer una sola cosa. He ido probando con distintas cosas, con formatos grandes, formatos chicos, pero siento que como que la columna vertebral en mis trabajos tiene que ver como con el proceso, como con el hacer. Yo creo que creo más situaciones y objetos, por así llamarlo, que no sé, esculturas, por ejemplo, como situaciones y objetos pienso que hago. Y eso pueden tener diversos formatos, diversas como pueden tomar muchas como dimensiones, tamaños, lenguajes, como que los lenguajes artísticos en realidad salieron aplicando un montón y creo que yo iba operando de distintos lenguajes artísticos y de pronto lo último que he hecho acá y también porque cuando dejé Chile, el acomodarme a Berlín fue, no fue tan fácil como que llegué acá con dos maletas y claro, en tener un taller, en tener un espacio para trabajar, en volver a tener herramientas, en volver a tener el tiempo, ha sido una cuestión de años. Entonces como empecé, me cambié de formato y empecé a trabajar cosas más chicas. Y en Chile ya había dejado un trabajo que fue súper simpólico porque es un trabajo de 25 vitrinas que yo me había preguntado antes que son unas herramientas que quedan como secuestradas en estas vitrinas, de vidrios blancas como y una parte queda dentro y la otra queda afuera. Y esas herramientas eran parte de mi pañuel, de las herramientas que yo dejé en Chile con las que yo trabajaba y... Ah, eran tus herramientas? Eran mías, claro. Y las dejé en esa situación y siento que también hay una cierta como ironía también como que se detiene un poco el proceso. Esa herramienta que yo creo que las herramientas que son tan importantes son como este objeto que nos conectan como... con el mundo realmente. Como que nos dan una extensión para comunicarnos con el mundo. Como que me da la posibilidad de hacer algo que yo como persona en toda mi antropometría no puedo hacerlo, pero pienso a una herramienta, me extiendo, me comunico de una forma distinta con el mundo y construo. O sea, la herramienta pasa a ser parte, como una extensión de tu cuerpo también, o no? Totalmente. Como que tiene que haber una conexión igual con la herramienta, aunque sea algo material, quizás que no algo como un ser vivo, pero... Sí, totalmente. Yo tengo un fetichismo igual con las herramientas, me encantan y me encanta el taller también. Como me encanta la instancia de generar procesos artísticos, investigaciones, taller, de compartir de lo que sucede antes de lo... Yo creo que la obra es una cosa que uno mira, pero es el decanto de un proceso. Como que está mirando el fin de algo. O sea... Que si uno puede leer, como que si tú miras bastantes veces una obra y puedes leer, detrás de esa obra sus procesos o todas sus historias, o tiene distintas capas de lectura, como que es una obra rica en capas de lectura, como que es una obra rica, más completa. Y yo me interesa más ese interior, como el proceso, como llegamos ahí, como... No sé, tengo... Hay un trabajo que yo quiero mucho que me... Que a mí me gusta más relatarlo que mostrarlo en fotos, porque en fotos en realidad es un poco, no sé, hasta morrido puede ser, pero es una sala que llené de cajas de cartón, que es la sala del Instituto de Arte donde yo estudié, la sala de arte y... Está bloqueada, pero son puras cajas de cartón que se hiervan. ¿Y cómo fue ese proceso? O sea, construir ese trabajo, el proceso al final fue... Que es lo más inspirador, porque es como... La colaboración de toda la gente en mi entorno, que creyó en un proyecto que no tenía ni pie ni cabeza, pero que la gente todavía tiene esa necesidad de creer, digamos, y que... De jugar, y que colaboró en ese proceso, es increíble. Como que yo empecé a contabilizar todas las personas que me juntó una caja, que me acompañaron a buscarla, que me prestaron auto, que me guardaron cajas en su casa por meses, que me ayudaron a invertir las cajas porque fueron todos iguales, que me ayudaron a instalarla. O sea, tengo desde profesores, de mi familia, amigos, el barrio donde yo vivía... O sea, la cantidad de gente que yo movilicé a hacer eso y que me ayudó... A mí me parece que ese proceso es mucho más lindo y como que ahí está el verdadero sentido del trabajo artístico. De poder contar que todavía hay gente que se conmueve y se emociona y quiere trabajar en una situación... Y vincularse en una idea. Que es como un juego, al final. Perfecto. Oye, Juana, y en base a eso también, en concreto, pensando en tus procesos, ¿Qué tipo de metodología tú estás usando generalmente? Me refiero, ¿tú partes por una idea general? ¿Hace, no sé, ves, por aquí esto me llama la atención, de aquí puedo investigar? ¿Eres muy minuciosa, no? ¿Cómo son tus metodologías? ¿Consultas mucho a libros o todo el rato en internet? ¿Tratas de entrevistar personas para lo que tú estás haciendo? ¿O varía mucho dependiendo de qué quieres hacer? Intento... Intento inspirarme de otros procesos igual. Cuando tengo que investigar, como que intento buscar referentes artísticos y tengo mis inspiraciones siempre dando vueltas, mis libros dando vueltas, con los que viajo, con los que... No sé, soy como un compañero. Y termino haciendo mucho como un proceso de taller, de... muy personal igual, de dibujar, de ordenar también el taller, de leer un montón. Muchas veces también siento que me quedo mucho en eso, como que... No soy una persona que esté como produciendo como... ¡Pah! ¡Tac! 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 Yo le digo, es como producir monos, digamos. Como que puedo sonar un poco insolente, pero es como... Producir... uno tras de otro, como si fuera una cuestión... Una fábrica, una fábrica de reproducir nomás sin quizás pensarlo mucho y reflexionarlo. Y porque no tengo espacio tampoco para... para después qué hacer con eso, digamos, como... Sí, yo me tomo mi tiempo y... Y hay un montón de variables que influyen. Pero en ese sentido, cuando estás en ese proceso como de investigar, o de ver qué realmente te gustaría ser, cómo, dónde, qué materialidad, o qué objeto, o por qué... ¿Eres abierta a compartirlo con tus cercanos? ¿Tienes alguna pequeña red? ¿Algún amigo, alguna amiga, algún ex profesor, alguien que tú y así... Con él siempre lo consulto, con él me apoyo cuando tengo dudas? ¿O eres más o menos cerrada para eso? Cuando yo estoy más o menos como con una idea más o menos entre las manos y más o menos segura que yo pueda defenderla recién ahí, como que tomo las opiniones de otros, por ejemplo. O sea, cuando ya estás como más empoderada con la información. Cuando estoy empoderada con la información, generalmente me... Hay amigos que generalmente les consulto... Tengo un súper profe también, que es Peter, que es mi amigo también, que es súper amoroso y súper sabio. Y cuando ya tengo algo entre las manos y general siendo de arte o cualquier cosa, también termino consultándole a él y que es como... Así fue mi guía desde la universidad. Hoy día también tengo la oportunidad de trabajar con una súper artista acá, que es maravillosa y de pronto la charla la toño con ella también, que entre las dos vamos como hiriendo cosas súper bonitas en torno al trabajo actístico. Sí, por ahí va más o menos. Perfecto. Y ahora, Juana, como para ir un poco cerrando la conversación, has estado entretenido. Hemos estado moviéndonos por acá, por la ciudad de Berlín. ¿En qué estás tú hoy en día? ¿Cuáles son tus trabajos? ¿Estás en qué metida? Si nos puede contar ahora sobre eso. Ya, yo hoy día estoy principalmente trabajando. Tengo la posibilidad hoy día de trabajo en restauración. Estamos restaurando la Nueva Nacional Calerín, que es el único edificio que construyó aquí en Berlín y Van der Rohe. Se está recuperando ese edificio hace tres años, que el museo en realidad estaba en bastantes malas condiciones. Y la parte que me toca a mí dentro del edificio es la restauración del cielo del edificio, que se hace un retoque al color, porque ellos desean mantener el color original. Ya estoy en ese proyecto, ahora que me encanta. Cuando me dijeron, hay una posibilidad de trabajar como en la Nueva Nacional Calerí, yo no la conocía, no había entrado nunca porque hasta hace tres años cerrada. Yo dije, mira, todo si yo quiero. O sea, quiero ir a mirar qué está pasando dentro. Y también trabajar con los restauradores como alemanes y todo un circuito como... de gente súper profesional, súper inspiradora. Estoy aprendiendo un montón. Y aparte de eso, también ya hace casi un año y medio trabajo con una súper artista muy amorosa, aquí en Berlín, que también es una súper experiencia. Un trabajo maravilloso y... Así que esas son mis... En ese mundo estoy actualmente, como en esas dos. ¿Y qué crees que iba a pasar después? ¿Te gustaría seguir indagando en la restauración? ¿Quizá aprendiendo más sobre eso? ¿Te hace interesante hoy en día? Sí, totalmente. Encuentro que es un mundo que a mí me encanta. El mundo como de... de lograr, de estar como... constantemente como aprendiendo algo nuevo. Siempre hay un desafío por delante. Siempre uno se topa con... lugares históricos... O sea, es que no sé, para los alemanes es distinto. Como que siento que ellos están tan encima, de pronto, de... de una situación que no logran... No sé, tener la misma percepción como latinoamericano. Perfecto. Bueno, Juana, ha sido interesante esta conversación. Creo que llevamos unos 19, 18 minutos. ¿Terminamos aquí en el Muro de Berlín? Pues ahí voy a mover la cámara, ahí se ve. ¡Trim! Gracias por compartir con nosotros, por la buena onda, por recibirnos aquí en Berlín. Por participar en Cultura Pedalera. Y nos estamos viendo, si quieres, te voy a dejar 20 segundos para que le mande un mensaje a quien quiera. Quizá en Chile te pueden ver. No, constantemente con la gente que yo quiero comunicarme. Le mando un mensaje a los brazos y estamos... Sí, no... Pero en general a mis amigos en Chile, los echo mucho de menos también y... Sí, mucha energía y mucha fuerza. Y a pesar de estar acá, como en Berlín, como que uno no termina... O sea, no pierde nunca como con la conexión con los procesos sociales en Chile, con... Claro, con la situación difícil ahora con la pandemia que están viviendo. Y claro, parte como de la cabeza de uno también está muy puesta ahí. Y... Sí, así que... Me puedo imaginar también lo que se está viviendo allá. Así que ánimo y fuerza. Eso. Eso. Gracias, Juana. Y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Adiós. Espero que hayan disfrutado el capítulo 2 con Juana Díaz, comenzando a recorrer Berlín. Así que ahora lo dejo con nuestra invitada al cierre, La Big Gear Maya de Brasil. Ya que yo quiero ver el capítulo 2 con Juana Díaz, Ay, ya que yo quiero ver el capítulo 2 con Juana Díaz, Ay, ya que yo quiero ver el capítulo 3 con Juana Díaz, Now when I look out my window, I can feel the pain from the raindrops, the world is crying, yeah, the tears of a broken heart, now as the wind blows, the breeze of the blue, singing for the sunshine, in the crevices of the darkness, yeah, that's where I find you, all right, and you were just sitting there, looking all cold and dirty, like a place where the sun used to shine, and music is so perfect, all right, you had a smile, that would light the sunshine, chase away the clouds and rain, eyes like the moonlight, showing joy through the light of pain, he was warm, strong, 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 like a nighttime summer breeze, singing for the sunshine, smooth, strong, strong, like the sound of the birds, sing up in the trees, yeah, who was that sucker, took away the joy in part 14, baby, 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 because of the blue,